Nos adentramos en el oscuro y peligroso mundo del crimen organizado al descubrir la reciente detención de Rosalinda González Valencia, la esposa del famoso narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho. La detención de Rosalinda ha conmocionado al mundo criminal, ya que se cree que es una pieza clave en las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de México. Asuntos familiares. En el tenebroso mundo del crimen organizado, donde el poder y la riqueza se entrelazan, una mujer ha emergido como figura clave en las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Su nombre es Rosalinda González Valencia y su historia es tan impactante como cautivadora. Nacida y criada en la zona rural de Michoacán, Rosalinda no era ajena a las oscuras entrañas del narcotráfico. Su familia, profundamente arraigada en el mundo del crimen organizado, desempeñó un papel fundamental en la formación del cártel del milenio, que más tarde evolucionó hasta convertirse en el CJNG. Desde muy pequeña, Rosalinda estuvo expuesta al peligroso y lucrativo negocio del narcotráfico. Creció en una familia de 18 hermanos y era la mayor de sus hermanas. Al principio, su familia cultivaba aguacates, pero acabó dedicándose a la marihuana y la adormidera. A medida que crecía, la participación de Rosalinda en el cártel se hizo más prominente. Asumió el papel de supervisora de los recursos financieros y legales del ZNG, convirtiéndose en la directora financiera y de recursos del cártel. Su astuta visión para los negocios y su implacable determinación la convirtieron en un activo inestimable para la organización. Las responsabilidades de Rosalinda iban mucho más allá de la mera contabilidad. Gestionaba una amplia red de empresas afiliadas al CJNG, garantizando que el imperio financiero del cártel permaneciera intacto. Desde empresas legales hasta operaciones de blanqueo de dinero, la influencia de Rosalinda llegaba muy lejos. Pero Rosalinda no sólo supervisaba el aspecto financiero. También desempeñó un papel crucial en los recursos jurídicos del cártel, asegurándose de que el CJNG tuviera la mejor representación legal para proteger sus intereses. Sus contactos e influencia permitieron al cártel navegar por la compleja red de las fuerzas de seguridad y eludir su captura durante años. La implicación de Rosalinda con el CECTA-NG la convirtió en una fuerza a tener en cuenta en el mundo criminal. Su detención en Zapopan, México, ha asestado un duro golpe a la estructura financiera del crimen organizado en el estado de Jalisco. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Cuáles serán las repercusiones de su captura? ¿Tomará represalias el CJNG? Acompáñenos a descubrir la impactante verdad detrás de la detención de Rosalinda y el impacto que tiene en el panorama criminal. Pero antes de seguir indagando en los recientes acontecimientos, rebobinemos y exploremos los pasados encuentros de Rosalinda con la ley. No es su primer rodeo. Rosalinda González Valencia no es allena a los fríos barrotes de acero de una celda. En 2018 se encontró en el centro de un arresto de alto, perfil que envió ondas de choque a través del submundo criminal. Acusada de lavado de dinero y crimen organizado, la presunta participación de Rosalinda en las operaciones financieras y licitas del CJNG la llevo tras las reyes. Vamos a explorar los acontecimientos que conduyeron a la detención de Rosalinda y las escandalosas acusaciones que se hicieron contra ella. En junio de 2018, las autoridades finalmente atraparon a Rosalinda. Fue detenida y acusada de blanqueo de capitales y delincuencia organizada, concretamente por su presunta implicación en las operaciones financieras del CJNG. Las acusaciones contra ella causaron conmoción en el submundo criminal y cautivaron la atención de la nación. En Puerta de Hierro, un barrio elegante de Zapopan, Jalisco, González fue detenida por la Marina Armada de México la noche del 26 de mayo de 2018, justo afuera de una tienda de conveniencia, 7-11. Ella residía cerca de su lugar de detención en el opulento rascacielos residencial Torre Aura Altitude S, que se levanta a una altura de 563 pies. El momento en que González fue puesta bajo custodia fue captado en cámara por las autoridades. Cuando la cuestionaron por su identidad, dio una buena respuesta. González reconoció que su hija Jessica no estaba con ella cuando posteriormente pidieron verla. Después de eso, fue puesta bajo custodia por las autoridades, que también le informaron de la orden de detención, los cargos de blanqueo de dinero y la conexión con la delincuencia organizada. Los encargados de detener a González le informaron de que sería trasladada a la Procuraduría General de la República, PGR, en México, y le indicaron que entregara las llaves de su coche a la amiga que estaba con ella. González instó a la persona que declaró que les acompañaría a que llamara por teléfono a su abogado. Tras ser detenida, fue trasladada en avión al Estadio Acron de Zapopan, un estadio multiusos, y después en helicóptero a Ciudad de México. Fue llevada a las oficinas de la Agencia de Investigación del Crimen Organizado de México, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en Ciudad de México, para hacer su declaración legal. González fue detenida el 28 de mayo en la Readaptación Social Federal NOMIE 16, un centro de máxima seguridad para mujeres situado en Coatlán del Río, Morelos. Cuando González ingresó en la cárcel, se instaló un importante sistema de vigilancia de seguridad. La cárcel tiene varias deficiencias, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDJ, de México, entre ellas la escasiz de personal, la atención sanitaria inadecuada, la supervisión del personal, los programas y la rehabilitación de los reclusos y la clasificación de los internos. Un juez concedió a González un recurso de amparo y le permitió hablar con su abogado solo tres días después de su detención. González lo emitió por considerar que la PGR le negaba la oportunidad de presentar su defensa y violaba los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Mexicana, que enumeran la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley, las violaciones al debido proceso y las penas crueles e inusuales. La primera audiencia del caso de González fue programada para el 31 de mayo en el Centro Federal de Readaptación Social, NO, JUAN, también Lámado, Altiplano, una prisión de máxima seguridad, ubicada en Almoloya, de Juárez, Estado de México. González sería trasladado desde Morelos para asistir a la audiencia. La audiencia de González se llevó a cabo en privado el 1 de junio de 2018, luego de que sus abogados y el gobierno así lo acordaron. La denunciante solicitó que la audiencia se realizara a puerta cerrada porque muchas de las pruebas presentadas contra González ese día también estaban siendo utilizadas contra el CJNG en otras investigaciones y no querían que se hicieran públicas. González declaró que temía por su integridad física y que no quería que la prensa estuviera presente durante la vista. Cuando se le preguntó por qué temía por su vida, González explicó que los medios de comunicación la retrataban negativamente y afirmaban que era una delincuente. Sin embargo, Rosalinda negó vehementemente las acusaciones, afirmando que estaba siendo difamada y acusada falsamente. «Señoría, sí, no soy una delincuente, me han difamado», dijo en su defensa ante el juez. Su equipo de defensa argumentó que faltaban pruebas concretas que respaldaran las acusaciones, lo que planteaba dudas sobre la legitimidad del caso contra ella. El juicio que siguió fue un asunto muy esperado, con los medios de comunicación y el público esperando ansiosamente el resultado. La acusación presentó un caso convincente, destacando los amplios vínculos de Rosalinda con el crimen organizado y su presunto papel en las actividades financieras del CJNG. Pintaron el retrato de una mujer profundamente implicada en las operaciones ilícitas de uno de los cárteles más poderosos de México. Por otro lado, el equipo de la defensa luchó con uñas y dientes para desmontar el caso de la acusación. Argumentaron que las pruebas presentadas eran, en el mejor de los casos, circunstanciales, y no demostraban la implicación directa de Rosalinda en los presuntos délitos. Cuestionaron la credibilidad de los testigos y trataron de poner en duda los motivos de las acusaciones. El juez confirmó la decisión y ordenó a la periodista y a su familia que abandonaran la sala. La vista comenzó a la 1 de la tarde y duró unas 12 horas. Durante la vista, el juez determinó que las pruebas de la demandante que acusaban a González de blanqueo de dinero eran suficientes. Su acusación de participación en la delincuencia organizada fue desestimada después de que el juez determinara que las pruebas presentadas eran insuficientes para vincularla directamente con el CJNG. Su detención fue breve. Rosalinda consiguió salir en Libertad, biofianza, de 1,5 millones de dólares. El U.S. dictaminó que faltaban pruebas para sustentar los cargos que se le imputaban, concediendo de nuevo la Libertad. Parecía que había eludido a la justicia, dejando a muchos preguntándose si era realmente intocable. Pero la historia no acaba ahí. Empezaron a circular rumores sobre el deterioro de la salud de Rosalinda y una enfermedad terminal contra la que supuestamente estaba luchando. Algunos especularon con que su liberación se debía a su frágil estado y a la falta de atención médica especializada que requería. Estos rumores acrecentaron el misterio que la rodeaba. En la actualidad, el destino de Rosalinda ha dado otro giro dramático. En noviembre de 2021 fue recapturada por el ejército mexicano, encontrándose de nuevo en el lado equivocado de la ley. Los detalles de su detención y los cargos que se le imputan permanecen en secreto, lo que nos lleva a preguntarnos qué nuevas pruebas han aparecido. A medida que nos adentramos en los impactantes acontecimientos que rodean la detención de Rosalinda, no podemos evitar preguntarnos sobre el impacto que tendrá en su salud, supuestamente en Dicliff. ¿Recibirá la atención médica que necesita? ¿O su salud se deteriorará aún más entre rejas? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo desconocidas, lo que añade otra capa de intriga a una historia ya de por sí cautivadora. Con Rosalinda de nuevo bajo custodia, el panorama criminal vuelve a preguntarse por el destino del CJNG. ¿Su detención debilitará el poder del cártel? ¿O se vengará el CCNG? Acompáñenos a descubrir la verdad que se esconde tras la detención de Rosalinda y las impactantes revelaciones que se avecinan. La detención de Rosalinda González Valencia ha conmocionado al mundo criminal, dejando al cártel Jalisco Nueva Generación al borde del caos. Como esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, la captura de Rosalinda se considera un duro golpe para la estructura financiera y las operaciones del CJNG. El CJNG, junto con el cártel de Sinaloa, ha sido considerado durante mucho tiempo como una de las organizaciones delictivas más poderosas y temidas de México. Dirigido por El Mencho, un antiguo policía, el CJNG ha alcanzado la fama bajo su liderazgo, eludiendo la captura y dirigiendo un imperio criminal que se extiende por los cinco continentes. El alcance del Seyangui se extiende mucho más a la de las fronteras de México. Se le atribuye el contrabando de grandes cantidades de drogas, incluido el mortal opioide sintético, fentanilo, hacia Estados Unidos. Las devastadoras consecuencias de este tráfico ilícito se han dejado sentir en todo el país. Con un aumento de las muertes por sobredosis relacionadas con el fentanilo hasta superar las 93.000 en 2020, según datos estadounidenses. Con la detención de Rosalinda, el CJNG se enfrenta a una coyuntura crítica. La pérdida de su gestor financiero y legal deja un vacío que no se llenará fácilmente. La intrincada red de negocios y operaciones de blanqueo de capitales del cártel pende ahora de un hilo, lo que podría desbaratar sus operaciones ilícitas y paralizar sus recursos financieros. Sin embargo, la detención de un miembro de alto rango del cártel, como Rosalinda, no está exenta de riesgos. Las autoridades mexicanas temen que su captura provoque una reacción violenta del Seyengui. El cártel es conocido por sus tácticas despiadadas y ha participado en numerosos actos de violencia, incluidos asesinatos selectivos y brutales guerras territoriales. En otro incidente, dos marines fueron secuestrados en Zapopan, la misma ciudad en la que Rosalinda fue detenida. El gobierno mexicano teme que su captura pueda ser el catalizador de una oleada de represalias violentas por parte del Seyhto ANG en su intento de proteger sus intereses y enviar un mensaje a sus rivales y a las fuerzas del orden. Mientras el Seyhto ANG evalúa el impacto de la detención de Rosalinda, el panorama criminal se prepara para lo que pueda venir después. Tomará el CJNG represalias y desatará una ola de violencia? ¿O se verán obligados a reagruparse y adaptarse a la nueva realidad? Solo el tiempo lo dirá. Detrás de cada famosa reina de un cártel hay un rey de cártel. ¿Cómo conoció esta reina a su rey y cómo floreció esta unión criminal? Conozcamos a el Mencho, los humildes comienzos de el Mencho. Antes de sumergirnos en las profundidades del imperio criminal, de uno de los capos de la droga más temidos y escurridizos de la historia, el Mencho, debemos entender primero los humildes comienzos que dieron forma a su camino hacia el poder. Nacido como Rubén Oseguera Cervantes, en la pobre ciudad de Aguililla, Michoacán, los primeros años de vida de el Mencho estuvieron marcados por la lucha y las dificultades. Creció en un hogar modesto, fue testigo de la influencia de los cárteles de la droga en su comunidad y experimentó la dura realidad de la pobreza. Sin embargo, su determinación por crearse, una vida mayor le levó a emprender un vialle que acabaría, transformándole en un poderoso líder de cártel. El 17 de julio de 1966 nació en la pobre ciudad de Aguililla, Michoacán, un niño llamado Rubén Oseguera Cervantes. Nadie podía imaginar que este humilde niño se convertiría en uno de los capos de la droga más temidos y poderosos del mundo, el Mencho. Aguililla, una pequeña ciudad agrícola del oeste, de México, era conocida por sus cultivos de aguacate. Pero tras su idílica fachada, la influencia de los cárteles de la droga cesernia sobre ella, la pobreza era una dura realidad para muchas familias, incluida la familia Oseguera Cervantes. Rubén, como era conocido en sus primeros años, creció en un hogar modesto, con sus padres y hermanos. Sus padres trabajaban como jornaleros agrícolas, esforzándose día tras día para llegar a fin de mes. Las luchas de la pobreza fueron una presencia constante en la vida de Rubén, moldeando su visión del mundo y alimentando su deseo de un futuro mejor. La presencia de los cárteles de la droga era una realidad innegable en Aguililla. El atractivo del dinero rápido y el poder atraía a muchos jóvenes al mundo criminal. Rubén también estuvo expuesto a la influencia de estos cárteles desde muy joven. Mientras navegaba por las calles de Aguililla, Rubén fue testigo directo de las operaciones de los cárteles de la droga. Vio el poder que ejercían, el miedo que infundían y la riqueza que acumulaban. Estas experiencias desempeñarían más tarde un papel importante en la configuración de su trayectoria. Cuando creció, adoptó el nombre de Nemesio, posiblemente en honor a su padrino. Con el tiempo, el nombre de Nemesio se acortó a El Mencho, un apodo que se convertiría en sinónimo de su ascenso al poder en el mundo de Lampa. Los primeros años de El Mencho estuvieron marcados por la dura realidad de su entorno. La pobreza que experimentó, unida a la influencia de los cárteles de la droga, creó un entorno volátil que marcaría sus decisiones futuras. A pesar de las dificultades, El Mencho estaba decidido a salir del círculo de la pobreza. Vio en los cárteles de la droga un medio para escapar de sus circunstancias y crear una vida mejor para él y su familia. Pero no sabía que su viaje le llevaría por un camino oscuro y peligroso. Sus ambiciones le llevarían a cruzar fronteras, participar en actividades ilegales y, en última instancia, establecer su imperio criminal. A los 19 años, El Mencho, junto con su hermano y otros amigos y familiares, tomó la fatídica decisión de emigrar ilegalmente a Estados Unidos. Se instalaron en la bahía de San Francisco, que utilizaron como base de operaciones mientras intentaban establecer un negocio de tráfico de drogas. La estancia de El Mencho en Estados Unidos no estuvo exenta de dificultades. Fue sorprendido vendiendo drogas en San Francisco en las décadas de 1980 y 1990, lo que condujo a su detención y posterior encarcelamiento. Tras pasar cuatro años entre rejas, fue deportado a México. Las experiencias vividas por El Mencho en Estados Unidos, tanto los éxitos como los reveses, darían forma a su forma de entender el mundo criminal y sentarían las bases de sus futuros proyectos. A su regreso a México, la participación de El Mencho en el mundo criminal, se intensificó. Se asoció con el Cártel del Milenio, una poderosa organización criminal que operaba en la región. Fue en las filas de este cártel donde El Mencho alcanzaría el poder y acabaría estableciendo su imperio. Tras regresar a México desde Estados Unidos, El Mencho tuvo una historia que abarcó diferentes organizaciones delictivas. Antes de fundar el infame Cártel Jalisco Nueva Generación, C. J. N. G., El Mencho trabajó para el Cártel del Milenio, una arraigada organización criminal que operaba al menos desde principios de la década de 1990. El paso de El Mencho, de agente de policía, a sicario del Cártel del Milenio es sensacional. Sus habilidades como sicario le elevaron a convertirse en lugarteniente del cártel, inspirando lealtad entre su equipo de asesinos. El Mencho y su equipo tenían como objetivo a miembros del Cártel de los Setas, por lo que se ganaron el apodo de los matasetas, y rápidamente demostró su valía y ascendió en el escalafón, esperando ser recompensado con un alto cargo dentro del cártel. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Cuando algunos de los líderes del cártel fueron detenidos o asesinados en 2008 y 2009, El Mencho y sus cuñados, que dirigían a los Queenies, se vieron excluidos de la promoción. Este rechazo marcaría un antes y un después en la vida de El Mencho. En un momento crucial de la historia del cártel, conocido como La Resistencia, El Mencho, con el apoyo financiero de sus cuñados, orquestó un golpe mortal. Dividieron el Cártel del Milenio en dos facciones, los leales a El Mencho y los que estaban en su contra. Mediante una serie de movimientos estratégicos y actos de violencia, El Mencho se alzó con la victoria a principios de 2011. Con su nuevo cártel, el CJNG, había lanzado oficialmente su ambicioso plan de liderar la organización de narcotráfico dominante en el mundo. Jefe de la nueva generación, el CJNG se ganó rápidamente una reputación de brutalidad y dominio. El estilo de liderazgo de El Mencho se caracterizaba por actos de violencia extrema, como baños de ácido, decapitaciones e incluso canibalismo. Estos espantosos actos se documentaban a menudo y se compartían en las redes sociales, lo que infundía miedo y obediencia entre los grupos criminales rivales y las fuerzas de seguridad. El ascenso al poder de El Mencho se vio impulsado por su disciplina y su pensamiento estratégico. A diferencia de otros líderes de cárteles, se abstuvo de consumir drogas y alcohol, evitando así las trampas que a menudo conducen a su caída. Mantenía un estricto régimen de ejercicio, manteniéndose en plena forma física para evitar ser capturado. Con su férreo control del CJNG, El Mencho amplió su control sobre las principales rutas y centros del narcotráfico en México. Su cártel dominaba gran parte de Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país, y controlaba las afueras del estado de Jalisco, así como otros estados como Colima y Michoacán. La presencia del CJNG se extendió mucho más allá de las fronteras de México. Se extendió a la mayoría de los 32 estados del país, con una presencia cada vez mayor en Tijuana y Ciudad de México. El imperio de El Mencho alcanzó proporciones internacionales, con operaciones y conexiones en todo el mundo. Narrador. Como jefe del CJNG, El Mencho fijó el piso, o impuesto, que los empresarios y narcotraficantes independientes tenían que pagar a los capos, por protección. También asumió el control de policías y políticos corruptos, consolidando aún más su poder e influencia. La ambición y la sed de poder de El Mencho no tenían límites. Le movía el deseo de convertir al CJNG en la organización de narcotráfico más importante del mundo, superando incluso al infame cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán. En la actualidad, El Mencho sigue siendo uno de los delincuentes más buscados tanto en México como en Estados Unidos. Se cree que se esconde en zonas rurales de Jalisco, Michoacán, Nayarit o Colima, custodiado por mercenarios con entrenamiento militar. A pesar de los informes no confirmados sobre su muerte, las autoridades niegan estas afirmaciones y El Mencho sigue eludiendo su captura. El ascenso de El Mencho y el CJNG es una historia increíble. Desde sus humildes comienzos en Aguililla hasta su ascenso al poder dentro del cártel del milenio y la fundación de su propio imperio criminal, la trayectoria de El Mencho es un testimonio del oscuro encanto de Lampa. A lo largo de su vida, El Mencho se enfrentó a la adversidad, fue testigo de la influencia de los cárteles de la droga y experimentó la dura realidad de la pobreza. Estas experiencias forjaron su camino y alimentaron su ambición de crearse una vida mejor. Sin embargo, su búsqueda de poder y riqueza le llevó por un camino peligroso y violento, dejando un rastro de destrucción a su paso. El liderazgo y la visión estratégica de El Mencho impulsaron al CJNG a cotas sin precedentes. Centrado en la metanfetamina, una droga muy rentable, el cártel estableció rápidamente rutas de tráfico en docenas de países de seis continentes. Sus operaciones abarcaban la mitad de México, incluidos los estados de Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato y Nayarit. La agresiva expansión del CJNG no se detuvo en las fronteras de México. Extendieron su alcance a Centroamérica, Estados Unidos, Australia, Sudamérica e incluso Europa. Al dirigirse a los lucrativos mercados extranjeros de Europa y Asia, el cártel ha mantenido un perfil bajo en Estados Unidos, mientras amasaba un asombroso tesoro de guerra, estimado en 20.000 millones de dólares. El rápido ascenso del CEIT-ANG y su alcance mundial lo han convertido en uno de los cárteles más omnipresentes de México. De hecho, el fiscal general de México los declaró el cártel más dominante del país. Su especialización en la metanfetamina, con mayores márgenes de beneficio que la cocaina o la heroína, ha contribuido a su inmensa riqueza y poder. Pero lo que diferencia al CINZ de otros cárteles es su naturaleza agresiva y su voluntad de utilizar la violencia extrema para mantener el control. Sus brutales tácticas incluyen torturas, decapitaciones y desmembramientos, que conmocionan incluso a los agentes del orden más avesados. La expansión territorial del CEIT-ANG ha provocado un aumento de la violencia, con miles de asesinatos atribuidos a sus tácticas agresivas. Estados como Veracruz, donde el cártel se ha mostrado más agresivo, han pasado a conocerse como fosas gigantes debido al descubrimiento de vastos enterramientos. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad por combatir al CJNG, incluidas las operaciones dirigidas por militares y la detención de miembros clave, el cártel sigue representando una importante amenaza para la seguridad nacional de México. Su implicación en diversas actividades delictivas, como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el asesinato, el secuestro y la extorsión, los convierte en una organización criminal formidable. El dominio y la influencia del CJNG han crecido a lo largo de los años, consolidando su posición como uno de los cárteles de la droga más poderosos de México. Su estricto programa de entrenamiento de sicarios y sus operaciones militarizadas les han permitido mantener el control sobre sus territorios y ampliar sus operaciones a otros estados. Sin embargo, informes recientes sugieren que el CJNG podría estar enfrentándose a divisiones internas y luchas intestinas. Algunos antiguos miembros han desertado y formado sus propias organizaciones criminales, lo que podría debilitar el poder del cártel. Los esfuerzos de las fuerzas de seguridad por desmantelar el CECTA ANG se han saldado con la captura o el asesinato de varios miembros de alto rango, lo que indica un posible cambio en el equilibrio de poder. A pesar de estos retos, el CJNG sigue siendo un actor importante en el panorama del narcotráfico mexicano. Sus tácticas violentas y sus disputas territoriales siguen contribuyendo a la violencia y la inestabilidad constantes en el país. El CJNG se ha ganado una reputación por su violencia extrema y sus tácticas brutales, que conmocionan incluso a las personas más curtidas. Sus actos de brutalidad han dejado un rastro de destrucción y miedo a su paso. Uno de los hechos más notorios atribuidos al CJNG es la masacre de Veracruz. En 2011, el cártel declaró la guerra a otros cárteles mexicanos y tuvo como objetivo la ciudad de Veracruz. En un espeluznante despliegue de poder, 35 cuerpos maniatados y torturados, fueron arrojados a las calles en plena hora punta de la tarde. Este acto conmocionó a todo el país y puso de manifiesto la voluntad del CJNG de cometer actos atroces para reafirmar su dominio. La masacre de Veracruz fue solo un ejemplo de la brutalidad del CJNG. Dos años más tarde, cometieron otro espeluznante acto de violencia en Guadalajara, conocido como la Masacre de Sinaloa. En este incidente se descubrieron 26 cadáveres, lo que consolidó aún más la reputación del CJNG como organización criminal despiadada y peligrosa. La agresión del CJNG no se limitó solo a México. En un ataque descarado en suelo extranjero, el cártel fue responsable del atentado contra el consulado estadounidense. Este acto terrorista conmocionó a la comunidad internacional y puso de manifiesto la audacia del CJNG y su desprecio por las fronteras. Estos acontecimientos clave, la masacre de Veracruz, la masacre de Sinaloa y el atentado contra el consulado estadounidense sirven como escalofriantes recordatorios de la brutalidad y agresividad del CJNG. Su voluntad de cometer actos de violencia extrema ha consolidado su posición como uno de los cárteles más peligrosos de todos los tiempos. La naturaleza brutal del CJNG y su implicación en sucesos impactantes han dejado un impacto duradero en México y en la comunidad internacional. Su reino del terror sigue contribuyendo a la creciente violencia e inestabilidad en México. Al concluir este vídeo, es importante reconocer los retos que sigue planteando el CJNG y la necesidad de continuar los esfuerzos para combatir sus actividades delictivas. La historia de Rosalinda, el Mencho y el CJNG es un escalofriante recordatorio de las oscuras entrañas del mundo de los cárteles y de hasta dónde pueden llegar algunos para mantener el poder. Si este vídeo te ha dado escalofríos, echa un vistazo a nuestros otros impresionantes vídeos del canal sobre el crimen organizado, la mafia y las prisiones. Gracias por vernos. Hasta la próxima.